Se está haciendo en este momento un trabajo que es una inversión importante que hace provincia a través del ingeniero de Paz, que fue el que diagramó esto, y del trabajo efectivo de la gente del envial para recomponer todo el circuito o parte del circuito en las partes más perjudicadas. Recordarán que estaba imposible esto, imposible de circular. Estamos también controlando que se corte todo el pasto en todos los lugares. Vamos a reconstituir esos baños que ustedes tienen acá a la vista. Para que el público pueda acceder a baños limpios. Bueno, es todo un trabajo de recuperación de este hermoso parque que es histórico de Mar del Plata y que durante muchísimos años estuvo abandonado. Es un parque histórico que requiere nuestro cuidado, nuestra atención. Quiero que los marplatenses y los turistas lo disfruten este verano. Vamos a modificar, a arreglar también los fogones, tratando de evitar que haya incendios, que no se arruinen árboles, etcétera. Por otra parte, el Envisur tiene órdenes mías de proceder a revisar todas las plantas, ver el estado fitosanitario en que están, reemplazar lo que haya que reemplazar y, llegado el caso, replantar nuevas especies. En síntesis, Mar del Plata está volviendo a ser la ciudad que era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!